¡Curri! ¿No te mando en seguridad? No, está mal. ¿Y esta putada? No. ¿Y esta putada? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. joder mierda no puedo joder oof oh oh uff 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 que cabrones, que cabrones joder bajadón cabrón, ¿no? joder, chaval tela, ¿eh? ¿Quieres hacerte las pastillas antes? joder no estamos locos, estamos buscando joder no giro yo no giro joder no Se escuta mal, eh Telita, eh La primera vez mojado Igual ahí no hay como un plano Hay un poco más abajo